¡Suscríbete al canal! Y todo eso lo hemos recordado recientemente en directo en mi canal de Twitch Seguidme en Twitch si aún no lo hacéis porque es el único lugar donde puedo hacer directos Tenéis un link abajo en la descripción Y como veis hacemos directos como este, ¿vale? También hago directos ayudando con mazmorras, con aventuras exóticas Hacemos de las pruebas de Osiris, de Crisol, de los nuevos eventos cuando llegan Reaccionando a cosas o cubriendo noticias al mismo tiempo si es que es un directo de Bungie, por ejemplo Así que seguidme ahí, os cunde Y si no conocéis Twitch, hacedme caso que os va a una rara plataforma igual Porque es el mejor lugar para hacer directos, ¿vale? Sé que muy poca gente sabe de ello y tampoco me voy a poner a aburriros con los detalles Pero os merece la pena pasaros por ahí Puede que hoy mismo haga directo, pero bueno, hago múltiples a la semana Y bueno, tal y como está la situación pues hago igual casi uno y casi al día Depende de cómo vaya la cosa Así que pues eso, seguidme ahí porque habrá bastante contenido Al margen de eso vais a flipar con estos mejores momentos Creo que ha quedado bastante divertido, me he currado la edición Y al margen de eso, tengo merchandise O sea, me parece que hace meses que no os lo digo Pero sí hay merchandising, si es que a alguien le interesa, ¿vale? Pero dicho eso, espero que os mola el vídeo Hoy, shoutout a Callejas y a toda la escuadra que veréis que está conmigo, ¿vale? Unos cracks por entrar al destino y uno conmigo Venga, ya voy para allá Ah, por cierto, cátate esto, ¿eh? Cátate mi skill con la esparro Mira, Callejas, voy pa' ti Ok No, no han llegado Tío, eso es de lo que más me gustan De este ni uno No sé por qué no lo permitieron en el dos, tío Igual la gente se... Es que la gente se glitchea igual Yo no sé por qué no lo han permitido Pues es verdad que aquí también tengo la armadura de dos, sirios Sí Oh, acabo de recordar Tío ¿Sabéis? Es que está la SRL en privadas Luego podemos echar una carrera después de esta incursión Hay una rapidita De hecho, ahora... No, espérate Me parece que se podía glitchar ahí Sí, te montaba en el colibri y saltaba así Mira la cosa, ¿pero no se va a abrir bien la puerta o qué pasa? Ah, vale, ahora Vamos a verlo bien Se hace la red con nosotros, tío Ojalá Ojalá se pudiera venir hasta el final Al menos pilla el cofre Hay uno aquí, sí Sí, 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 aquí Sí, 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 sí Ahora ya a la izquierda Hostia, las fragmentas ascendentes Venga, vamos ¿Cómo funciona esto? Y... Yo no me acuerdo Estaba por aquí hoy para hacer lo de la paradoja La misión secundaria de la paradoja La de sin tiempo Es que mola, mola esa misión Bienvenido, Estra Saludos Y todos los que vayáis llegando por ahí Ponemos cómodos En mitad de los panas Los parses Los carnales A la raza A la familia A los amigos A los no tan amigos Bienvenido, Rayton Eh... ¿Dices para los oráculos ahora? Sí Vale, yo me quedo por la parte izquierda, ¿vale? ¡Wow! Las botas que necesitaba Voy a mejorarlas ahora mismo Venga, chavales Que ya la he pillado Vamos Así empezamos así Dime Espera, dime, dime Ah, para la esfera, dices Dime Va, eh, le he quitado el escudo Le he quitado el escudo Espérate, este se podía activar de esa Perfecto ¡Hala, que no ha contado, tío! Ah, vale Me parece que por estar agachado no ha contado Vale, bueno Ahí hay el oráculo Oráculo conmigo Vale, le doy en 3 2 Va Dale caña, dale caña al templorio Diga, espanta Oh, es verdad que aquí se puede hacer Warlock Skating, tío Yeah Lo echaba de menos Pero aquí no, aquí no lo han despeado Tengo que ir súper rápido ¡Bum! ¡Puros profesionales! ¡Oh, tío! Las botas, tío A ver si me tocan con mejores ventajas Que me han vuelto a dar las mismas botas Como si las estuviese farmeando Eh, sí, vamos por allá A ver cuántos galajos nos tocan en este cofre O sea, mira, aquí hay uno El de las górgonas Luego vamos todos juntos ahí de uno Y... Pero yo en verdad estaba hablando de otro de más atrás Lo que no estoy seguro si tenía que ver con un cofre O con otra cosa Buah, vaya jugada O sea, acabo de pegarme con ese salto No sé quién lo ha diseñado Voy a tu array y daría la vida Sí, el mitoclasta, tío Yo pensé que estábamos haciendo la que te daba Y no, a ver, no ¿Que darte la te la da? No, porque te las da Que no las puedes Hay muchos gestos de Destiny 1 que son a risa Tengo lejos Outline Blink Pero me parece que en la Xbox ¿O acordáis del caminito de la cordona? Sí, pero vamos Primero por aquí por la derecha Y cogemos el cofre rápido ¿O acordáis del caminito de la cordona? Sí, pero vamos Primero por aquí por la derecha Y cogemos el cofre rápido Ah, vale, vale No he hecho ni listo Por recordarlo también Bueno, ahora hay que ir Agachados y caminando En plan No corras Pegaos todos aquí O sea, no me acuerdo mucho Pero bueno, hay que estar todos juntos Y agachados Si os levantáis Que sea para caminar Vamos O sea, no sé cómo está la cosa No sé si hay que esperar que pase O que se dé la vuelta Un segundo A ver, vení, vení, vení Me parece que da la vuelta A mí por aquí Por aquí Izquierda, izquierda Matadla, matadla, matadla Uh, buenísimo Vale Sí, sí, era por ahí Ahora no, que estamos separados Venid aquí primero Ah, vale, pero se ha cerrado Se cierra la puerta Cuando nos pillan Mira que le den a esta Habla de tres Dos Una Tío, mucho mejor Que intentar pasar Agachados Dos Tres Cuidado no disparéis A la que hay por ahí al fondo Que nos está mirando En plan No llega a ver Lo que está pasando Vale, vale Ya tengo ganas Por aquí Vamos, vamos, vamos Creo que Sí, a esta la vamos a matar Una Dos De hecho igual quedan más No sé cuántas a ver Bueno, ya que estamos Casi que las podemos matar Si queréis el triunfo Hostia que aquí hay otra Dale, dale, dale Dale a esta No la había visto Ni la había escuchado Ni nada Hay otra Hay otra aquí al lado Hay otra aquí al lado Vale, vale Se está acercando Está, está, está ahí Bueno, ya que estamos Una Dos Vamos ¿Qué ha sido eso? ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¡Tú, tú, 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 tú! Tira, tira, tira para atrás Que no tengo galajón Ni nada Espera, espera ¿Tenéis algo? ¿Tenéis para matarla? Saludos y bienvenidos Los que estáis llegando por ahí Vayan imitando a sus panas Después Y a ver cuántas incursiones Nos sacamos Oh, no me jodas ¡No! Ah, hostia, tío ¿Qué coño ha pasado? Eh, no Me What O sea What Tío, ¿qué cojones? ¿Por qué? Creo que sí, sí Mira, seguidme Es que va a dar la vuelta, creo Por aquí, por aquí Corred, corred Corred conmigo Ahí estamos ¿Y qué haces? ¡Wiii! ¡Catis! ¡Catis! ¡Moo! ¿Qué haces? Sí, sí, sí 100% He hecho la paradoja Oye, o sea Así que es para Ya, ya voy volviendo ¿Sabes que lo ha activado por estar ahí, no? ¿Vamos? A ver, bueno Ahora hay que limpiar Así que Ahora lo preparamos ¡Fata! ¡Fanta, tío! ¡Hah! Venga, vamos Venga, vamos 1, 2, 3 ¡Ah! ¡Ah! ¡Se cayó! ¡Ah! Para allá Ahora ya que hay para los lados Que me voy a dar a reír siquiera, ¿eh? Pero aquí no, no, no hay falta ¡Uhhh! ¡Catis! 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 ¡Sacadis! ¡Catis! 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 Fanta no tenía que entrar con nosotros. Voy a ir despejando. Voy a ir despejando. Vale, ya estamos. Ahora limpiar minotauros. Sí, sí. Proteger esta confluencia y ya está. Sí, mira, yo me quedo a este de aquí, por ejemplo. Se ha oscurecido un poco la pantalla. GG. No me querían teletransportar ya. No me acuerdo como se llamaba. No me ha quedado esta escena de perdido. Clásico. Guau chaval, no sé qué ha pasado ahí, pero casi me voy a la mierda. Menos mal que no ha pasado. Sí, sí, sí. Que muera, eh. Que muera, que muera. Ahí estamos, ahí estábamos. A la primera. Sí, sí. A la primera. Hola, chaval. Mitoclasta y plan C. Mitoclasta y plan C. Y me tocan cosas que me gustan, pero no me tocan. No, nada más. Venga, ahora la versión difícil. Me faltan los huevos. No, ahora vamos a hacer otra rain, ¿no? ¿Qué es esto? Sí, sí, sí. No, hombre, vamos a hacer la difícil de esta. ¿Arián? No, no, yo haría otra incursión, tío. Espero que os haya gustado recordar la cámara de cristal conmigo o simplemente verla si es que no lo habíais visto nunca. Pronto probablemente veáis más de estas incursiones. Estoy recordándolas en directo. Y bueno, no es fácil reunir a escuadra en Destiny 1 y hacerlas. Pero pronto las veréis tanto en directo como en highlights. Si es que veo que os mola este vídeo. Que la verdad, espero que sí. Creo que ha estado bastante guay. Así que espero que os haya molado. Espero que tengáis un muy buen día. Suscribíos si no lo estáis. Es importante activar las campanitas. Porque me parece que de los últimos 30 vídeos o de los últimos 30 días. Ahora no sé cuál era el dato. Creo que era 30 días. Solo el 60 y pico por ciento tenía las... O sea, no. El 60 y pico por ciento no tenía las campanitas activadas. Ahora si ya os digo que YouTube va mal. Así que por favor, suscribíos. Actuad las campanitas. Actuadlas bien. Para que lleguen todas las notificaciones. Y aún así pasados de vez en cuando. Porque es que YouTube hace lo que le da la gana. Pero hey. Ahora sí bendiciones. Decidle vuestra manera que la queréis. Conducid con cuidado. Lavados las manos. Y nos vemos en el próximo vídeo. O directo. Adiós. 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 Adiós.